Buenos días, estamos aquí en el centro de Santiago para entrevistar a la gente sobre el fin del mundo. Acompáñame. Hola. Hola. Buenos días, andamos en una entrevista sobre el fin del mundo. ¿Qué opina usted? Bueno, yo opino que el fin del mundo está pronto por llegar. ¿Por qué lo dice? Porque... porque sí. ¿No tiene ninguna teoría respecto? No. Ok, muchas gracias. Buenos días. Ahora, sigamos buscando a más personas. Disculpe, ¿me preguntan, por favor, para el periodo que usted ve? ¿Qué opinan ustedes sobre el fin del mundo? ¿El fin del mundo? ¿El fin del mundo? ¡No! Bueno, esas eran las opiniones de algunas personas. Parece que les afecta mucho el tema. Bueno, trabajo de cámara, señor Salgado. Quien les salva, habla Viviana Ortega. Adelante estudio.